Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hablar de una solución que utilizo para cuando ya se oscurece y ando pescando, que es linternas. Esta solicitud o esta review tiene que ver con una solicitud que me hizo un suscriptor del canal. Les voy a mostrar la alternativa que utilizo yo. Actualmente, sin embargo, les voy a mostrar otras alternativas que tal vez les pueden servir. Porque, como he dicho en otros videos, en general en la vía y en la pesca con mosca no hay cosas que estén escritas con fuego. Y lo que a mí me sirve no necesariamente les sirve a ustedes y viceversa. Pero quise mostrar de todo un poco para que se puedan hacer una idea, de sacar ideas, valga la redundancia de acá y armar su propio sistema. Cuando yo partí con la pesca con mosca, ¿cierto? Fue hace mucho más de 26, 27 años atrás. Utilicé en esa época, no existían linternas LED. Ahora todas las linternas que tengo son LED por dos motivos. Uno es más liviano. En realidad, varios motivos. Dos, alumbran más. Tres, la batería dura más. Y cuatro, el fusil, perdón, el LED dura mucho más que una ampolleta incandescente. Y generan menos calor. Entonces, como les comentaba, partí con una linterna similar a esta. Típica con pila C o DS. Estos eran grandes. No solamente por el tamaño de la linterna, sino por el tamaño de las pilas. Tenía un botón acá que no movía y había luz. El desventaje de un sistema como este es que uno tiene que tener las manos desocupadas. No siempre se da que uno tiene las manos desocupadas. Especialmente en esas horas en que ya algo de luz queda, pero no es lo suficientemente intensa como para que veamos. Y tenemos que tener las manos despejadas para poder atar esa última mosca que está picando. Ya se desarmó y queremos cambiar. Todavía se escuchan las turchas saltar en el río, el lago, ¿cierto? Hay poca luz. Si utilizo una solución como esta, no tengo espacio para utilizar mis manos. A no ser que, no es cierto, la firme con la boca, pero pasa que, les cuento, porque me ha pasado, se cae. Y si estoy en un lago, se pierde. Entonces, buscando soluciones, obviamente hay soluciones que no están diseñadas específicamente para la pesca con mosca, pero sí para las actividades outdoors. Y son las linternas que van a la cabeza. Hay soluciones, obviamente, mucho más sofisticadas que esta. Pero, la primera solución que me compré es una batería de cabeza, o sea, me voy a preguntar una linterna de cabeza, marca Energizer, es verde. No la pude encontrar para mostrársela, pero quería contarles que no la compren, porque es una linterna verde Energizer que venden en el home center para los televidentes o la gente del canal que es de otro país. Home center es una gran tienda en Chile donde venden herramientas de tornillos hasta generadores de electricidad. Y el problema con el switch es que, cuando la sacaba del bolso, el switch era muy fácil de activar y muchas veces sacaba la linterna prendida, lo que hacía que no fuera una solución confiable, porque es que pasaba, si es que en el momento que la necesitara se iba toda la batería, igual se iba a oscuras. Entonces, buscando en la misma tienda, en el home center, encontré esta que tiene acá un botón y es un poquito más avanzada, porque tiene distintas intensidades de luz y además tiene luz roja. Para la gente que ha pescado de noche, especialmente con farios, grandes streamers, la luz roja tiene la ventaja de no interferir mucho con el ambiente y además para aquellas personas que además sacan fotos, es una buena solución. Es angulable, de tal manera que teniéndola en mi cabeza, es ajustable, utiliza tres pilas AAA, pesa aproximadamente 70 gramos, tengo una balanza aquí, ya la pesé y es una buena alternativa. Navegando en YouTube, me topé con un review de una linterna LED a la cabeza, muy similar a una Geyser, que es una Petzel, muy conocida entre las personas que hacen deportes de escalada y similares, que también utiliza tres pilas AAA. Tiene un único LED, pero tiene varias intensidades, tiene dos en realidad y la otra ventaja es que es fluorescente esta parte de aquí, por lo tanto si se me cae, bueno si se me cae el agua, pero si se me cae en algún lado, o la tengo en la carpa, yo hago harto camping, la puedo encontrar fácilmente. Lo otro, que a diferencia de esta, no tiene tanta cosa colgando, utiliza cuerdas de Dainima, Dainima es un material inelástico, muy resistente, en el mundo 4x4 se utiliza para reemplazar las cuerdas de los winches de acero, se utiliza Dainima, por lo tanto esto es una buena solución, además me permite, al ser retráctil, a diferencia de esta, por ejemplo, enrollármela alrededor del brazo, o enrollarla alrededor de la caña, etc., es más versátil, y mucho más compacta, además pesa 10 gramos menos que esta, y también utiliza tres pilas AAA. Eso es lo que estoy usando yo actualmente. Ahora les voy a mostrar algunas alternativas. Acá tengo una, que es mucho más liviana que las otras dos, porque utiliza solamente una batería AAA, ¿cierto?, tiene un solo modo, para que vean ahí la marca, no sé si enfoca bien, es una Streamlight MicroStream, la ventaja o la choreza que tiene esta linterna, que además de ser fácil de tener en el bolsillo, ocupa borgospacio y es liviana, es que el clip que tiene acá es doble, por lo tanto, además de poder ponerla, por ejemplo, en la camisa acá abajo, tiene este acá arriba, y si pesco y utilizo un jockey como este, ¿cierto?, acuérdense que les recomendé que siempre el jockey, la parte de abajo fuera oscura para evitar el reflejo del agua, tiene la ventaja de que puedo utilizarla en el jockey sin problema, es liviana, como les decía, cae en cualquier lado, y si es que su único uso que le dan es ir y entrar al río, no muchas horas, a pesar de que la batería dura harto, es una solución. Y hablando de linternas pequeñas, también puedo aprovechar la que uso siempre en mi llavero, esta linterna de acá, Innova, también tiene dos modos, luz alta, luz baja, ocupa una sola batería, también es pequeña, se puede almacenar en cualquier lado, lo importante es que tenga alguna solución para andar trayendo en el río, por ejemplo, acá tengo otra que utilizo en mi multitool, que es una Nightcore T0, también utiliza una pila AAA, es compacta, es pequeña, es liviana, la desventaja es que, a diferencia de esta otra, no tiene como afirmarla, ¿cierto?, bueno, eso es más o menos lo que yo uso, y les quería mostrar distintas alternativas, porque les puede servir a incorporarla en su propio sistema, ya sea en su llavero, en su bolso de pesca, también tengo una un poquito más grande, tiene la desventaja que, también tengo que tenerla en la mano, es mucho más liviana que esta, ¿cierto?, no tiene tantos lumes, ocupa dos pilas AAA, pero, como les decía, a diferencia de esta otra, es difícil utilizarla con las manos despejadas, no sé, que uno se la inserta en la boca, obviamente es mucho más como esto, que algo tan más grande como esto. Para terminar, quería mostrarles también una solución que encontré en eBay, que cuesta un dólar, que es para almacenar pilas, puede almacenar cuatro pilas AAA y una pila AA, que se puede colocar acá, o puede almacenar cuatro pilas AA, y para que no anden con las pilas sueltas en el bolso, les puede ser útil, sin embargo, estas linternas, al tener tecnología LED, duran tanto, que no es necesario andar con un pack de repuestos de linternas, con uno, pueden andarlo trayendo en el auto, ¿cierto?, etc. Voy a dejar un link acá abajo, de las linternas que les mostré, con las especificaciones técnicas, para que este video no sea tan largo, las especificaciones técnicas de los lumes, de cuánto dura la batería, un link a la página del fabricante, si quieren tener más antecedentes técnicos, como les digo, este review, la idea no era dar antecedentes técnicos de las linternas, pero sí, dar a conocer la solución que utilizo yo, y como les digo, eviten las que tienen switch movibles, prefieren las que tienen botones, porque así no se les activa dentro de la mochila, pierdan la batería y dejen de ser útil cuando más la necesitan. Si tienen algún comentario, déjenmelo saber acá abajo, denle like si les gustó, suscríbanse de tal manera que cada vez que haga un video nuevo les llegue un correo, compártanlo con sus amigos, y así como otro suscriptor pidió que hiciera un review, si es que tengo los materiales, puedo hacer un review específico para los intereses que tengan ustedes. Entonces, hasta una próxima oportunidad.